¡Hola campeonas y campeones! Les doy la bienvenida a mi nueva sección de visita, donde analizaremos algunas de las características que podemos encontrar al interior de diferentes espacios desde el punto de vista artístico y estético, mientras nos divertimos conociendo y probando sus instalaciones y atracciones. En este caso, la oportunidad es para un restaurante pizzería enfocado en el público infantil y familiar, llamado Chucan Cheese, que desde los 70´s fue fundado precisamente para el disfrute en familia. ¡Acompáñenme! Estamos en la taquilla y aquí podemos elegir el combo que queramos y que además incluye monedas para los juegos. Chucan Cheese tiene múltiples menús para el gusto de cada uno. También, si quieres, puedes obsequiar una gift card a quien quieras invitar. Ya nos dirigimos a la mesa y aquí pueden ustedes ordenar lo que quieran, sándwiches, hamburguesa, pizza... Como se pueden dar cuenta, tienen habilitadas algunas mesas para poder pasar y reposar. Entonces, estas son las que tienen el sticker rojo. Estas no las podemos utilizar, es una banda no fácil. Y las mesas que efectivamente están habilitadas son las que corresponden al sticker verde. Los tokens vienen... Anteriormente los tokens los daban en un vasito, ahora los entregan en unas bolsitas que dicen Chucan Cheese toques desinfectados. Y no tienen que a ver si las manos adecuadamente cada dos horas. Y como les había dicho, aquí pueden encontrar el menú que ustedes quieran o que quieran solicitar. Y entonces en la mesita pueden encontrar un código para que puedan conocer el menú con anticipación y solicitarlo a su mesa. Entonces, ¡buen provecho! Uno de los estilos artísticos en los que pienso al entrar en este parque es sin duda el arte pop, que fue un movimiento artístico que inició a mediados del siglo XX en Inglaterra y Estados Unidos. Se caracterizó por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de comunicación de masas, anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine o de la realidad cotidiana. Los artistas pop acudían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos símbolos de civilización. Ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en serie, tiras cómicas, cómics, carteles, embalajes y toda clase de imágenes simbólicas, señales de tráfico, collage, entre otros. Estos artistas querían colocar el arte en contacto con el mundo y la realidad. Usaban un lenguaje figurativo y a la vez realista, a fin de expresar las diferentes culturas e ideas del mundo contemporáneo. Para algunos críticos de arte eran propuestas banales, sin ninguna clase de pensamiento crítico y para otros con una profunda configuración de sentido. La característica principal de este movimiento consistía en seleccionar objetos e imágenes populares del momento y sacarlos de su contexto. Las obras reflejaban una crítica a la sociedad caracterizada por el consumismo, la importancia de la imagen, el materialismo y la moda. Y técnicamente una de las características son sus colores o tintas planas que hacen referencia a una impresión gráfica cuyo motivo es un color que carece de variaciones, efectos o degradados. En otras palabras, el color puro como los primarios y secundarios sin ningún tipo de textura o pastosidad. Algunos de los máximos exponentes del movimiento de arte pop seguramente ya los han escuchado, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton, Jim Dean, Klaus Oldenburg, George Seagal, Jasper Jones y Robert Rauschenberg. Por supuesto que el arte pop es llamativo, por esa razón tiene un gran impacto poblacional, ya que es posible establecer diferentes lecturas desde lo formal como el color y la forma hasta una posible lectura crítica del contexto y ambas lecturas son válidas. Muchas de las características del arte pop la podemos encontrar en las pantallas de estos juegos, de estas máquinas. Ahora veamos algunas atracciones. Por cada atracción obtienes desde un ticket hasta más de cinco y al final cambiarlos por un bono y un obsequio de la tienda de regalos. Y también puedes bailar todo lo que quieras guardando el distanciamiento adecuado. ¡Aquí está estos practicing en mixos de ret arma, ¿verdad? ¡Y la cabeza! ¡AaXÍ! 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 ¡Can que la pied포를arse impresa! ¡Teanstました «Pueso Días! ¡hi Seiten! ¿ 빨리 sepere! ¡AXÍ! ¡Por dickele, broó! ¡La cabeza y cosen de debilas! ¡Suscríbete! ¡Esto, aésto! ¡Vamos! 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 Este es otro espacio en el que te podrás divertir ¡Suscríbete! Chucan chile Ok, sigamos repartiendo las monedas Entonces ya 5 para cada uno Vamos, toma Cato Pon las manitas así 3, 4, 5 Y ahora mami Listo Corta las... No, así no No, 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 no Las bombas no, las bombas no Se ven las frutas Cato No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bravo 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 Rojo Rojo M י Week en ¡Bravo! ¡Papos ganaste mi amor! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Papos! ¡Papos! ¿Cuántas ganaste? ¡Bravo! ¡Para otra vez! ¿Cuántas ganaste? ¡Bravo! Raiden permanece ¿Cuántas ganaste? ¡Para otra vez! ¡Chiste! ¡Estás ganaste! ¡C мн fighting! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En este espacio podrás darle rienda suelta a tu imaginación bailando y cantando a tu gusto, a tu ritmo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si te gusta este video, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chau campeones!